...capitales, inversores, va a haber inversores. Pero la nueva conducción viene con la idea de, como dice Alina, de traer capital, de ya tener un sponsor, creo que los próximos días lo van a anunciar. Gracias. ...a Barreto, tenés que meter parches y vos traés 10 refuerzos, como dicen, ¿no? Porque yo me hago eco de las audiciones partidarias, de los medios nacionales, en Tays Sports, en la red, hablaban, hablaban, hablaban de los 10 refuerzos independientes. ¿Dónde están los 10 refuerzos independientes? ¿Por qué no jugaron? ¿Cuáles son? ¿Cauterucho? ¿Es un refuerzo? Un tipo de 36 años que estaba en Triga a jugar con Aldo Sibi a la Liga Marplatense, porque no sé ni dónde está Aldo Sibi, o ir 6 meses independiente. El tipo va 6 meses a Independiente, aparte, uno de los responsables de que Independiente se fuera a la B por haber arreglado aquel partido entre Racing y Quilme, Cauterucho le hace el gol a Zaha, Zaha se lo deja hacer el gol, se abre en todo, se va a la B independiente, y hoy dice el 9 de Independiente, y hoy cerra un gol abajo del arco Cauterucho para decirte, hermano, ya está, si vos te querías ir en 6 meses del fútbol, andate ahora, andá yendo porque hoy demostraste que te pesa la camiseta, una cosa es...